¿Ya? Vale. El día 14 de abril. El día 14 de abril, cuando fue en la República Española, hace ya unsísimos años. Mira, hoy vamos a repasar el tema 9 de matemática. Así que todo el mundo, saca su libro por la página 182. Open your book on the page number one and then the page is two. Eh, Lola lee. Veo, veo peces de colores. Venga. No, no, he dicho Lola. Gracias. Lola, cuando quieras. Vamos a aprender más tablas. Vamos a aprender las tablas de multiplicar. ¿Qué onda? Para la escolarización de conflictos. Los cálculos. ¿Qué onda? A leer el reloj de invitar. El reloj de invitar. ¿Qué onda? A formar figuras a partir de otra. Formar figuras. Formar figuras. ¿Con qué formabas figuras? ¿Con el tab? Gran. Gran. No. ¿Qué onda? A trabajar con gráficos de barras. Gráficos de barras. A ordenar. A ver, aquí. Y lo último. A ordenar las frases de un problema. A ordenar los problemas. Bien, ¿cuándo está? Bien, este video creo que va a servir bastante. Mirad. ¿Qué tablas tenemos? Tenemos la tabla del... Uno. Uno del... Dos. Dos del... Tres. Tres. Cuatro. Del cinco. Y ahora mirad. La del seis la voy a poner, por ejemplo, aquí. Y la del ocho la voy a poner, aquí. Y la del nueve, ¿no? Sí. Sí. Y la peor de todas, la más difícil. La siete. ¿Cuál es? La del siete. Que va sola. Que la tenés que aprender y punto. Tabla del uno. Fácil, ¿no? Sí. Uno por uno. Uno. Uno por dos. Dos. Ya está. La del dos. Dos. ¿Vente? Tres. Vale, por ejemplo, dos por siete, siete más siete. Catorce. Dos. Catorce. La del tres. Pues tres veces, ¿no? Tres por cinco, cinco. 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 Tres por siete, siete más siete, más siete. Son veintiuno. Muy bien, sí, señor. Ahora, ¿cómo hacemos la del cuatro? Si yo te digo cuatro por cinco, puedo hacer, puedo hacer, atendé, atendé, que está guay. Puedo hacer, primero, hago dos por cinco, ¿vale? Y lo que me dé lo multiplico por dos. Muy bien. Pues sería dos por cinco y luego por dos. ¿Lo habéis entendido eso o no? ¿Lo habéis entendido? Sí, sí. Maravilloso. Vamos con la del cinco. Con el cinco y sumando cinco, cinco, cinco. Sí. ¿Os acordáis lo que son números par, eh? Sí. Vale. Cuando es un número par, por ejemplo, cinco por cuatro, ¿qué tal? Acaba en... Ocho. Cero. Cero. La tabla es cero. Y cuando hay par, la tabla acaba en... Cero. Cinco. 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 Por ejemplo, si yo te digo cinco por tres, en par, cinco. Cinco por seis, par, acaba en cero. ¿Más o menos? Sí. ¿Habéis entendido ese truquillo, no? Sí. Vale. El siete es el más difícil, ¿no? El siete es... Sí. Pero tú y ya está. Bueno. Siete por una, siete por una, siete por dos, catorce, siete por tres. Pero ojo, si a mí te dicen, Kevin, deja la sombrisilla, date la vuelta, ahora será. Muchas gracias. Si te dicen siete por tres, si te dicen siete por tres, en vez de tirarte de los pelos, pues lo que haces es tres por... Siete. 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 Si te dicen siete por cinco, lo que haces cinco por... Cinco por siete. Que a lo mejor te sabe la del cinco. Yo. ¿Lo habéis entendido, no? Sí. Vale. Y ahora pasaríamos a la del seis y a la del ocho. ¿Qué hacemos con el seis? Muy fácil. Hago primero la del tres, por ejemplo. Yo te digo seis por cinco, ¿no? Pues primero hago tres por cinco. ¿Qué son? Quince. Quince. Y ahora lo que me den, lo multiplico por dos. ¿Lo habéis entendido eso? Sí. Eh, Candela, ¿cuánto sería seis por cuatro? Pues hago dos por seis, que son... Ocho. Doce. Doce, uy. Doce. Y ahora lo multiplico por... Dos. Dos. Y doce por dos. Ocho. Veinticinco. Veinticinco. Cuatro. Estáis un poco perdidos, ¿no? Sí. ¿Habéis perdido con esta? Sí. Venga, dame otra. Sí. Seis por seis. Pues primero hago. Tres por seis. Tres por seis. Son diecin... Ocho. Y dieciocho por dos. Dieciocho por dos. Dos por diecin... Dos. Seis. Y me llevo una treinta y seis. Treinta y seis. Entonces estos son treinta y seis. ¿Más o menos? Vale. La de ocho es lo mismo, pero... Primero hago el cuatro. Y después lo multiplico por dos. ¿Más o menos? Sí. Sí. Y la de nueve ya sabéis el truquillo de los deditos. Os pregunto. Nueve por cinco. Bajo el quinto dedo y me queda el tres y. Acordaos que el dedo que bajo es una y. Y. ¿Vale? Pues sería cuatro y cinco. Cinco. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Venga. Vamos por otra. Nueve por tres. Bajo el tres y me queda... Un, dos y siete. Veintisiete. Muy bien. Nueve por ocho. Bajo el octavo dedo y me queda... Setenta y dos. Setenta y dos. Maravilloso. ¡Uy! Nueve por nueve. Bajo el noveno dedo y me queda a la izquierda un ocho, un y y uno. Ochenta y uno. Correcto. Muy bien. Vaya, hombre, que no lo cogemos. Nueve por dos. Bajo el segundo dedo. O dos por nueve. O dos por nueve. O dos por nueve. Si bajo el segundo dedo, ¿qué me queda? ¡Ey! Siete. ¡No! ¡No! Diec y... Ocho. Ocho. Pasamos a la página. ¡No! ¡No! Esas serían todas las tablas de multiplicar. Bácil o difíciles. ¡Bácil! Vale. ¿Qué hacen los niños de hoy en día en la mayoría en toda España y en todo el mundo? Se lo aprenden de memoria. ¿No? Empiezan. Seis por una, seis. Seis por dos, doce. Oye, si os queda atrancado o algo, podéis hacer truco del por dos, por cuatro. ¿Entendéis? Por tres, por dos. ¿Más o menos? Sí. Ya lo íbamos practicando, no os preocupéis. ¿Cuántas más páginas? Ahora, ciento ochenta y cuatro. Ah, bueno, el truco de las flores, ¿me acordáis el truco de las flores? ¡Ah, si adentro! Que sería el diez, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas flores vemos aquí? Dos. Dos florecitas, ¿verdad? Aquí sí. Aquí tenemos una florecita y otra florecita. Y otra. ¿Sí o no? Sí. Ahora, multiplico las dos abejas. ¿Cuáles son las abejas? El siete. El siete y el tres. ¿Tres por siete? Tres por siete. Veintiuno. 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 ¿Y cuántas flores recojo? A nada. Dos. Dos. Una y dos. Son cien. ¿Cómo se lee eso, Claudia? ¿Eh? ¿Cómo le lee ese número? Dos mil. Dos mil. Cien. 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 ¿Lo habéis entendido tú con las flores? ¿Tienes o no? Sí. Entonces, si yo... ¿Dónde está la bola? La bola, ¿qué la tiene? Yo. Profe, pero... Ah, ¿no la tengo yo? Sí. Si yo te digo setenta por tres. 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 Piensa un poco. No te pongas nerviosa. Multiplico cinco por cuatro y le pongo un cero. ¿Lo lo compren? Tres. 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 5, 5, 5, 5 Ana, ¿cuánto? 20 Si le pongo un 0 2 100 Pasamos a página Nos vamos Nos vamos a la página 148 186 186 Ahora, 188 Mirad ¿Cómo sé el cálculo? ¿Cómo sé que 8 menos 3 Son 5? Porque Hasta en la prueba La prueba es que Estos dos Si lo sumo me tienen que dar el de Arriba ¿Eso lo había entendido? Sí Vale ¿Por qué? 10 menos 3 son 7 ¿Por qué? Porque Sí, pero ámela tú 10 menos 3 es 7 Venga, Álvaro Claro Son 10 Muy bien Pasa la bola ¿Por qué? 20 10 menos 5 son 15 Son 15 Porque 15 más 5 son 20 Muy bien A ver, pasa la bola Necesitamos Necesitamos Ten cuidado Ten cuidado Venga, pasa la bola con más cariño ¿Lo había entendido lo de la prueba o no? Fácil, ¿verdad? Pasamos a página A la 90 Pasamos a la 100 90 90 ¿Qué es el doble? Multiplicar por 2 ¿Qué es el triple? Multiplicar por 3 3 Fácil ¿Qué es el doble de 24? Sí Doble de 24 Ahí estamos El doble de 24 es 40 Muy bien Maravilloso Claudia ¿Cuál es el doble de 35? 70 70 ¡Qué bien! ¡Qué máquina! Kevin ¿Cuál es el doble de 16? Esa es más difícil 6 más 6 12 Me llevo una Una, una, una Una más una Una más una Una más una Más una Tres ¿Cuántas de 32? Pasa la bola Vale Pasamos a página Pasamos a página Pasamos a página Pasamos a página Pasamos a los relojes ¿Nos acordamos de los relojes? Sí Tenemos Primero el analógico sería En Punto Punto Y cuarto Y media Menos cuatro Vale ¿Cuál sería? Los que son en punto Acaba el reloj digital ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? Cero, cero Muy bien Cero, cero Los que son en cuarto Acaba el reloj ¿Eh? Quince Y quince Los que son en media Acaba el reloj en Treinta Treinta Muy bien Pero usted Que número más raro hace Es que son así Los digitales Y los que son en los cuartos Acaba en Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco No ha dicho el reloj ¿Dudad? No, no hay ninguna duda No Perfecto Ah, otra cosa ¿Qué hora son las dieciocho? Cero, cero O hacemos el truco De restarle doce Por favor No quiero escuchar a nadie Hacemos el truco De restarle doce Sí ¿Y cuánto me da dieciocho O las doce? Seis 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 El punto Pero en este caso Sería de la Dieciocho Digo Las seis de la Tarde Tarde Muy bien Pasamos para que más Luego tenemos los triángulos Blablabla El tangra ¿Vamos a poner el tangra? Sí No sé cómo era No me acuerdo ahora mismo Si era algo así ¿Verdad? ¿Cómo era esto? Sí Ahora estoy usando el tangra Era algo así No me acuerdo Profe yo me acuerdo Algo así No sé Profe yo me acuerdo Cosa como era Pero no puede salir en el vídeo Lo siento Vale No pasa nada Que pena ser yo No hay problema Contamos los triángulos Blablabla Trabajo con datos Fácil ¿No? Pasamos un día Rápido de batalla Si por ejemplo me dicen ¿A cuántos vosotros ¿Cuántos vosotros Teneis mascota? ¿Quién no tiene ninguna mascota? Entonces pongo cero Y pongo aquí Cero ¿Quién tiene una mascota? Un, dos, tres, nueve, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Pues tendría que hacer once chismes Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Once ¿La bendección? Sí ¿Quién tiene dos mascota? Uno Dos Entonces sería Dos mascota y dos niños ¿Qué pasa? Los gráficos de barro lo que me dan es una For Información Y ya para terminar Otra, problemas ¿verdad? ¿Cómo vienen los problemas? Primero te pone Una presentación ¿No? ¿Sí o no? Sí. Después te pone un extra de información. Y por último, ¿qué es lo que te pone? Una pregunta. ¿Habéis entendido o no? Sí. ¿Vale? Y luego, ¿qué tenéis hasta vosotros? Responder. ¿Y cómo se responde? En función de la pregunta. Si la pregunta es... ¿De qué animal hay más ejemplares? No. Pues tenemos que poner... Hay más ejemplares de elefantes, por ejemplo. ¿Se ha entendido o no? Pero sí está en peligro de extinción. Vale. Ya lo sé. Si yo digo, por ejemplo, ¿cuántos tentáculos hay? ¿Cuál es la respuesta? Hay... Tantos tentáculos. ¿Cuántos años tiene el hijo más que el padre? Digo, ¿el padre más que el hijo? El hijo tiene... Tiene treinta años... Tiene treinta años más que el hijo. Por lo tanto, para nosotros, en un problema, responder tenemos que fijarnos en la pre... Pregunta. Pregunta. Y luego lo que aquí pone es ordenar. Los vais a saber qué va primero, qué va segundo y qué va tercero. Porque la respuesta ya sabéis que es lo último que tenéis que vosotros poner. ¿Alguna duda? No. Bueno, buen fin de semana, que te cuiden mucho. ¡Buen fin de semana!